Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sabor a Fútbol. Hoy tenemos el challenge Tarjeta Roja. Después de que el primer capítulo de este Tarjeta Roja os encantara, ahora vamos a volver a repetirlo, pero supongo que todos sabemos cómo se hace. Bueno, yo es que yo debuto en esto. Aunque parezca raro, yo debuto en algo, ¿sabes? Pues vamos a debutar y me tienes que explicar un poquito las normas porque igual se me han olvidado. A ver, esto está chupadísimo. Es el juego en el que tenemos que adivinar qué es lo que llevamos en la frente. O sea, la palabra que llevamos en la frente. Puede ser cualquier cosa. Un estadio, un jugador... El Quijote a mí me cabe, por ejemplo. Sí, la verdad. Tenemos 45 segundos para adivinar la palabra que tenemos en la frente. Y ahí yo puedo hacer preguntas de sí o no, ¿no? Puedes hacer todas las preguntas que quieras y nosotros solo te respondemos con sí o no. Vale, lo tengo, lo tengo. Venga, cuando queréis empezamos, ¿eh? Yo estoy preparado, ¿eh? ¿Estoy ready? ¿Estoy ready? ¿Estamos contigo o qué? ¿Yo me la pongo en la frente? Venga, va. ¿De acá has venido? Vale, ¿escojo yo o me la escogéis vosotros? Escoge tú. ¿Sí? Una mano inocente, una mano inocente. Pues entonces a la izquierda. He tardado un poquito. Tío, si no hay risas este chiste es bueno porque, tío... No me des fuerte, ahora me la pegas ahí. Pueden ser cosas, pueden ser... Pueden ser objetos. Objetos. 3, 2, 1, let's go. ¿Está vivo? ¿Es un ser vivo? No. No. Vale, es una cosa. Pero. Es un trofeo. No. Es un equipo. No. Es un... ¿Tiene que ver con el mundo del fútbol? Sí. Sí. Vale. ¿Es un torneo? No. 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 ¿Es un país? No. No. Eeee... ¡Ja! ¡No! No. 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 es complicado. Es el blunderín. TEMPO Míralo, es MUY DIFÍCIL BUACHO Era complicado, era complicado No, 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 me gusta Parece que estamos aquí Algo que no se puede ver Vale, vale, vale Ok Ok, 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 ok Puedes sacarlo, eh Mira como mira por arriba Tres, dos, uno Tiempo ¿Es una persona? No ¿Es un estadio? No ¿Es un equipo? Sí ¿Es de España? Sí ¿Es de Madrid? Sí ¿Real Madrid? No ¿Atlético de Madrid? No ¿Rayo Vallecano? No ¿Es el café? Sí Una buena, buena, muy buena Muy buena Cri, cri Cri El hombre luchando contra el papel Contra la pegatina La pegatina me está dando una paliza Matai Getafe Toma, toma esa pegatina Venga Vale, va Easy tu, Easy El tiempo comienza En 3, 2, 1 Dale ¿Soy un resultado? No ¿Soy una acción? Sí ¿Gol? No ¿Sacar? No ¿Empezar? No ¿Sacar de banda? No ¿Falta? No ¿Es una acción? ¿Es una acción que hace sobre todo un entrenador? No ¿La puedo hacer? No ¿El presidente? No ¿El director deportivo? No ¿El aficionado? No ¿El árbitro? No Bueno, pues no lo hace nadie Da igual, vamos a dejarlo Lo hace la pelota Lo hace el estadio No 3, 2, 1 Tiempo Lo hace un equipo La revancha, chaval No, era muy difícil Es que era muy complicado Ah, era muy difícil Ibas bien porque Si te digo el equipo igual piensas Yo que sé Ya A ver, yo no expuesto nada Pero en esta ronda Voy ganando yo Sí, estoy ganando Y encima En estos juegos Después Hay una cosilla Hay un castigo Hay un castigo Tenemos que pelear tú y yo Por... Sí, sí, por el castigo ¡Pú! ¡Dios! 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 Vale ¡Dios! 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 es un futbolista no es un youtuber si salen sabor a fútbol se ha pusido para ti digo que para ti perdone la pelo lo ha dicho y llegué no juana roida qué suerte tiene no vale no está mal vale es asequible 321 es una persona no no es un objeto si es un estadio no no objeto objeto es una pelota dentro del campo del terreno de juego de justo el terreno de las líneas del cf entonces está afuera de la línea pero no es la cara por lo tanto es un banderín no es el banquillo sí bueno 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 era asequible está muy bien sí sí lo he hecho muy bien porque he dicho está fuera del terreno o no lo ha jugado muy bien me voy aprendiendo poquito a poco bueno he vuelto a vencer a la pegatina si porfa que me corte no tengo nada había una cosa que era que venga pegale no otra difícil no dale no adivinan la vida a ver a ver gírate cruce a cámara vale cuando me digáis tres dos uno ya soy un jugador no soy un estadio no soy un equipo no soy una acción no soy una una cosa sí sí vale estoy en un estadio sí vale soy una portería la red un campo de fútbol la línea no soy la afición no soy la hinchada soy un hinchada es que te iba a dar por buena hinchada pero es hincha vale 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 no yo creo que la va a acertar fija yo creo que también porque vais a una velocidad de quedamiento vamos 3 2 1 ya es una persona no es una cosa si no es una cosa no nos habéis es un estadio no es un árbitro no es una cosa es un animal no la pregunta era es una acción claro porque es a dios era fácil yo espera una cosa yo cuando he hecho una persona si es una mujer de chile vale 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 yo creo que la puedes acertar que la puedo sí sí damos por bueno sólo una parte no vale una palabra compuesta 3 2 1 ya es una acción no no es una persona no no en un estadio no en una ciudad no una copa no banderín portería campo césped taquilla 100 usuario nada de eso no pero no vale todo esto tiene que ir uno a una se acabó no que tarjeta roja favor sea cámara vale vamos a empezar 3 2 1 ya soy una persona si vale soy un entrenador no soy un jugador si soy un ex jugador no soy un jugador sí de un equipo grande sí de un equipo de españa sí es que con piensa en cuando ha dicho jugador hemos dudado sí que hay tuyo con la penilla y piensa la pregunta del jugador de feminas sí sí por eso la garcía que por cierto muy que la colga la entrevistamos aquí tenéis por aquí el vídeo con olga y es que claro has dicho jugador ahora si te digo que no de fútbol pero si te digo que no habría ya te habrías perdido completamente entonces te hemos dicho que sí para para orientarte bueno aún así al final lo que vale 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 a ver a saca por el jugador de la lady pero no todo tiempo ya no me ha dado tiempo aquí tenemos el castigo tienen que comerse una cucharadita de canela yo lo hago yo lo hago para desayunar todos los lunes grandes chicas chicas jajajajaja si puede ser sabe a natillas sabe abuelita yo tengo que decir que a mí la canela me gusta mucho entonces no es un castigo a mí también me gusta pero si ha sido una bola traga traga me parece que está comiendo un mejor de estos cordacos ahí tampoco le pasó tan mal oye voy a casi te divierte tanto tomás yo he de decir que esto lo hice una vez y lo pasé muy mal es la suerte también a mí también me gusta pero ni pamplona pamplona a que asco recordad dejarnos en comentarios también cuántas habríais acertado vosotros en cuál os habéis puesto más nerviosos seguro que ellos dirían no yo todas siempre nos vemos en la próxima chao